en este video vamos a ver como reparar este samsung que se ha quedado en bucle no arranca solo se queda en este modo download y para rizar el rizo para intentar repararlo voy a usar este otro telefono que tiene instalado windows 11 los que siguen mi canal ya sabeis que he instalado windows 11 en un telefono android en un oneplus 6 concretamente poco a poco voy mejorando el sistema y he comprado un adaptador usb hdmi que es compatible con este sistema windows 11 arm la verdad que funciona muy bien y apenas tiene retardo y permite duplicar la pantalla o extender la pantalla y así no se ven las franjas negras arriba y abajo arm es la arquitectura de los procesadores de teléfonos android por lo que windows también tiene que ser arm como veis abre programas y juegos que no son de arquitectura arm y la verdad que ahora si es un pc de verdad y no tiene nada que envidiar a los mini pcs que ya venden actualmente con procesador arm pero volviendo al tema del video he estado intentando conseguir permisos root en este samsung a12 usando otro telefono android pero me lo he cargado y el telefono samsung no arranca y para solucionar este problema necesitamos usar la herramienta para samsung que se llama odin y asi flashear una rom oficial de samsung como vamos a flashear una rom debemos tener el telefono en carga para que no se apague en medio de la instalacion de la rom con este adaptador conseguimos que cargue y a la vez conectarlo a la television y conectar perifericos tambien como un teclado o un raton ya tengo la rom descargada de la web sammobile la rom la tenemos que descomprimir con winrar por ejemplo winrar es otro programa que no es arm pero que funciona perfecto aqui estan los archivos ya descomprimidos de la rom de samsung este es el programa odin y para poder instalar la rom voy a conectar el telefono samsung por usb al hub usb y esta es la parte que pense que iba a fallar porque pense que al tener samsung un procesador mediatek no iba a reconocer el telefono en modo download pero lo reconoce bueno lo reconoce y es que va perfecto seguimos con la reparacion vamos a ap y seleccionamos el archivo que empieza por ap los archivos de la rom de samsung al hacer esto se quedara un poco pillado el pc esto ocurre en los mejores pc no solamente en un telefono con windows 11 y aqui ya se ha despertado y en las opciones la dejamos asi por defecto y pulsamos en start fijaos que empieza a las 10 48 y si adelanto el video hasta las 10 51 ya esta casi terminando el proceso es decir que ha tardado 3 minutos en flashear un archivo de mas de 4 gigabytes y usando un hub usb 2.0 vamos que esta super bien de tiempo y bueno seguire intentando conseguir root sin usar un pc que se que muchos me lo estais pidiendo y estoy intentando ver si se puede la verdad que el potencial que tiene esta especie de mini pc con dual boot android windows es increible la mayor limitacion no es la capacidad de procesamiento que esta a nivel de un mini pc de gama media la mayor limitacion es el software y los drivers que en algunos casos no estan optimizados para este tipo de procesadores con arquitectura arm por lo que habra que esperar si los fabricantes y desarrolladores se deciden a dar un mayor impulso a esta plataforma arm bueno pues hasta aqui el video espero les haya gustado nos vemos en el proximo video no 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 no